Hola a todos, mi nombre es Ideliz, mi nombre es Valery y mi nombre es Valeria y bienvenidos a Bronch de Vida. Bienvenidos a todos una vez más a este episodio de Bronch de Vida, estamos agradecidos de que estén con nosotros. Tomen esta oportunidad de darle like, darle share, al final déjenos un comentario, nos encanta leerlos, poder contestarles. Y nada, esperamos que este episodio también sea de bendición para todos ustedes. Estamos bien agradecidas. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante y bien interesante. Valery, cuéntanos, ¿de qué vamos a estar hablando y cómo surgió todo esto? Pues mira, hoy vamos a estar hablando de estar fundamentados en la roca firme o sobre la arena. Y este tema salió, realmente tenía muchos temas, como se los comenté a ustedes, y yo decía, Dios mío, ¿cuál? De no tener nada, porque no tenía nada y no encontraba de qué hablar, me salieron como tres temas. Pero nada, lo puse en oración y pienso que este tema es sumamente importante porque a veces tenemos que parar un momento y ver dónde nosotros estamos firmes, dónde estamos construyendo nuestra vida. Y esto, aunque son pocos versículos, pero son versículos que son tan importantes para nuestra vida, porque son versículos, obviamente, que Dios nos manda y nos dice, bueno, no me voy a adelantar, pero son tan importantes porque nos enseñan dónde y cómo podemos estar en la roca firme, que es lo que Él quiere, claro está. Sí, claro que sí. Entonces, un poquito de contexto antes de entrar al tema. Esto que vamos a estar leyendo es parte del Sermón del Monte. Es donde Jesús reúne a unos seguidores, Él les está hablando sobre la vida cristiana, la bienaventuranza, amar a tus enemigos, darle al necesitado. El Padre Nuestro ocurre dentro de este sermón y es uno de los, yo pienso, uno de los sermones claves para la fe cristiana. Y luego entonces, en Mateo 7, 24, 29, Él nos dice lo importante de lo que, la importancia de lo que Él acaba de decir. So, Valery, ¿qué es lo que Él dice ahí? Mateo 7, 24, 29 dice, El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de su enseñanza, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Antes de ahí, vamos a hablar un poquito sobre qué significan estas palabras que Jesús usa para describir a las personas que están haciendo la construcción. Hablamos de gente prudente y gente insensata. Y yo me puse a buscar la definición de prudencia porque tenía curiosidad. Y según la Real Academia Española, prudencia es templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Y en mi research, ¿verdad? Estaba buscando y nos dice que el término prudencia proviene del latín prudencia, y significa cordura y previsión. La prudencia se trata de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar de acuerdo a eso, siguiendo el bien o huyendo del mal. Así que la prudencia implica tener conocimiento y discernimiento para tomar decisiones sabias basadas en la voluntad y los caminos de Dios. Y obviamente una persona insensata es todo lo opuesto. No tiene buen juicio, hace las cosas como le dé la gana, no distingue el bien del mal. Y está, como decimos en buen puertorriqueño, al garete. O sea, podemos resumir que prudencia es poder tener la capacidad de discernir todas las circunstancias y poder saber lo que está bien, lo que está mal, y poder hacer lo correcto. Versus insensato o insensata, en este caso insensatas, nosotras mujeres, que yo busqué también ahora por encimita, y dice que un insensato actúa sin madurez, sin reflexión y sin cordura. Exacto. Hace las cosas sin pensar. De modo que hace las cosas irracionalmente y sin lógica. O sea, son cosas al garetofkin. Son cosas bien locas, e incluso a veces ponen en riesgo su vida propia y la vida de los demás. Eso es una persona insensata. Yo también busqué lo que significaba roca, antes de meternos más en el tema, para que sepamos más o menos lo que significa, y lo que significaba arena. Cuando hablamos de arena, en estos versículos estamos hablando de inestabilidad. Mateo 7 nos describe de esa forma. Es un entorno inestable, con falta de fundamento, con falta de fe y de vida moral. Eso es lo que dice. Y cuando habla de roca, está hablando de un contexto que representa estabilidad, solidez y firmeza eterna. Un fundamento sólido e inconmovible que permanece. La roca es un símbolo de permanencia. Me encanta esa palabra, permanencia. Ahora sí podemos continuar. Mamaya, entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús con la parábola de los cimientos? Que simplemente saber lo correcto o creer en Dios o escuchar su palabra no es suficiente, o sabértelo todo. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero eso no es lo que te hace una persona prudente o una persona sabia. Es ponerlo en práctica. ¿Verdad? Es insensato o de locos esperar que con solo oír y no accionar estemos firmes. Yo creo que con las palabras así que mencionamos, o sea, a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo buscamos? Y no podemos pretender formar esa base si no tenemos el conocimiento. Todo empieza aprendiendo, leyendo, sacando tiempo para buscar y entendiendo de qué se trata. Nosotros adquirimos conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Antes de que siga, mientras estabas diciendo eso, quisiera hacer hincapié ahí y recalcar eso, porque muchas veces pensamos que cuando nos convertimos y aceptamos a Jesús, automáticamente es como si te cambiaran el chip y ya tú vas a saberlo todo. Y tú vas a saber qué es lo que tú tienes que hacer como un cristiano, cómo te vas a comportar. Y no es así. No es como que... Mira, hay gente que sí, sí le sucede, de verdad. Hay gente que Dios hace un milagro excepcional y olvídate que su conducta cambia, todo cambia y es como que ¡guau! Pero hay muchas veces, la mayoría de las veces que nos convertimos, entonces tenemos que aprender y mucha gente no quiere poner ese esfuerzo de mira, voy a coger la Biblia, voy a leer, mira, voy a buscar, voy a buscar Biblia de estudio, voy a hablar con personas que sean sabias, que tengan conocimiento, que me puedan aconsejar. y pensamos que, pues, we should know everything. Ya automáticamente y no. Requiere trabajo, esfuerzo de nuestra parte, querer acercarnos a Dios, buscarlo en todo momento y no simplemente, este, ya di un paso y ya, estoy bien. Sí, definitivamente. Yo soy una que todavía, bueno, yo tengo 20 años, pero me falta mucho más por, you know, a todos. Ely, se supone que tú sepas esto. ¿Cómo tú no sabes qué tengo que tener? No sé, tú haces además, tú hablas muy madura. Me falta mucho por conocer y aprender y todavía es la hora que yo, a veces como que tengo que ir para leer la Biblia, como que son muchas cosas, o sea, nos pasa a todo el mundo, pero es esa decisión de si yo quiero crecer y fundamentarme en Dios. Una de las cosas que también ayuda mucho es, y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, es rodearse de las personas correctas. Porque cuando aquí dice, el que escucha sus palabras, yo, te estaba contando fuera de cámaras, que yo pienso que uno escucha la palabra por muchos medios. Puede ser la palabra, puede ser en la iglesia, puede ser en una conversación con amigos. ¿Qué pasa? Que hay veces que la motivación en mí mengua, o desaparece cuando yo entonces estoy con personas que no tienen los mismos intereses que yo. Yo me rodeo de personas correctas, de personas que quieren también crecer en la fe y automáticamente crea una sensación en mí en que yo también quiero y quiero y quiero. Y entonces, yo lo que pienso es que hay veces que lo damos todo por sentado y nos quedamos así como en un estado tranquilo, neutro, y no queremos como crecimiento y nada. Sin embargo, nos rodeamos con personas correctas y nos impulsan a aprender más, a ser mejores, escuchamos qué tiene que decir Valeria, qué tiene que decir Valeria, qué tiene que decir lo otro. Y uno va creando, ¿verdad? Un interés mayor y un hambre mayor por lo que es la palabra del Señor. Es lo que pasa también cuando nos gusta, qué sé yo, algún deporte. Tú te rodeas de personas que si te gusta el tenis, tú te rodeas de personas que no les gusta el tenis, pues que tú vas a hablar con esas personas. No les vas a hablar del tenis porque no te van a entender una y otra no va a darte información que te haga crecer. Porque no compartes ese interés. No compartes el mismo interés. Sin embargo, tú te rodeas de personas que les gusta también el tenis y están, pero viste quién ganó, pero viste quién ganó. Fiebru. Exacto, tenemos que ser fiebru, por la palabra de Dios. Y eso me encanta de esto que estamos haciendo porque en verdad yo tenía esa hambre y como que estaba cultivando ese ritmo de leer la palabra y no solamente leerla, pero estudiarla. Pero al nosotras comenzar a hacer esto es como que, ok, se activa el nerd interior y yo le quiero seguir buscando y a qué se conecta esto y con qué más, dónde más en la Biblia aparece esto y no sé, eso te llena. Y es tan brutal ver los diferentes puntos. O sea, nos nutrimos cada una definitivamente. Eso es muy importante de lo que, verdad, como empieza, porque esto está arrancando, como empiezan esos versículos. Y lo que me gusta también es como él dice, quien oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé. Él dice, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya dijimos lo que significaba la roca. Y eso nos deja saber que hay un estándar. Sí. Hay una vara con la que vamos a ser medidos, este es el estándar. Porque Jesús está diciendo que te va a comparar. Y te va a comparar. Te va a comparar con un hombre prudente, con un hombre que actúa con madurez, que sabe discernir entre bien y mal, que sabe tomar buenas decisiones, que edifica su casa sobre las rocas, que es una permanencia eterna. Ahora yo pensando, esto lo podemos ver como un... ¿Cómo tú le dices? Como un... No me salen las palabras. No un anuncio, pero como que un... Un aviso. Como un aviso. Es como que si tú no me escuchas y tú no haces lo que... Tu casa se va a derrumbar. Y yo escucho eso y a mí me da miedo. Es como que... Espérate, yo no quiero que esto me pase. ¿Qué yo tengo que hacer? Ah, tengo que buscar, tengo que construir. Eso sé que tú tienes. Pero... Es como que ese aviso de como que mira, escucha lo que yo te estoy diciendo y si una persona... La mía dice precavida, cuidadosa, para que entonces cuando venga el viento, cuando suban los ríos, tu casa no se va a caer. Es que hay una diferencia. Me gusta mucho el versículo 25 porque dice cayeron lluvias. Eso es... Y pone una coma, ¿verdad? Y dice diferentes otras cosas. Pero primero comienza diciendo cayeron lluvias. Y yo lo puedo ver como que hay diferentes tipos de problemas. Hay problemas que son como una lluvia. Que uno puede... Eh, me afecta, pero no tanto. Pero después dice crecieron los ríos. Ya. Cuando crecen los ríos, yo no sé si ustedes han estado... Yo estaba en Puerto Rico en lugares donde se sale el río. Ajá. Y una, no hay paso. Ajá. Otra, trae consigo escombros. Otra, si tú estás caminando, se te chabaron los pies porque, o sea, te vas a perder el cantazo con todo lo que venga por ahí, se vas a perder estabilidad, vas a perder un montón de cosas. Después dice, se cayeron los ríos, soplaron los vientos. Cuando soplan los vientos son cosas que te azotan, que te duelen, que también traen consigo cosas que te laceran. y después dice, y azotaron aquella casa. Y si tú lo miras desde que hay diferentes temporadas, diferentes tipos de problemas que te van a llegar, que te van a azotar, que te van a lastimar, si tú no estás fundamentado, si tú no tomas buenas decisiones, si tú actúas con inmadurez y crees que te las sabes todas, lamentablemente, todas estas cosas te van a suceder. Te van a suceder. Que cuando se levante el río, te va a caer todo lo de tu pasado, te va a caer todo lo que nos resolviste, te va a caer todo lo que, todo, todo, te va a azotar y te va a lastimar. Y va a ser mal para ti. Exacto. Yo estaba leyendo, porque este, esto que está diciendo Jesús aparece en el Evangelio de Lucas y me dio curiosidad ver cómo, en qué palabras lo puso Lucas y en Lucas 6, 47, 49, Jesús dice en el versículo 48. En el versículo 48, él añade un detalle que no está en Mateo, que dice que, ¿verdad? Es como una persona que para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Porque a veces, ¿verdad? Uno se imagina, yo soy bien este, visual en mi mente cuando yo leo cosas, para mí, yo estoy viendo una película. Y cuando lo leo en Mateo es como que hay una roca y entonces ahí pongo mi casa. Pero cuando leo Lucas es, no, mira, la tierra está igual para el de la arena como para el que está construyendo sobre la roca. Pero lo que pasa es que la roca está debajo de todo eso y tienes que hacer un esfuerzo y tienes que cavar. Y la roca está abajo. Y yo tengo experiencia en construcción porque yo aquí ellos van a sacar todos mis secretos. ¿Tú la post construyes? ¿Post construye? Yo tengo un hard hat por ahí. Es más, tengo uno en mi trabajo que me regalaron con un job. o visualizar con un hard de verdad. Estoy a Valeria construye si podemos. Pues, bueno, yo no estaba envuelta en los proyectos de construcción como tal ahí, pero sí trabajaba con muchas compañías de construcción escribiéndolo sus propuestas. Y pues, cuando tú estás haciendo eso, tú tienes que conocer bien las compañías, sentarte a hablar con los expertos y ellos te enseñan un montón de cosas. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía que yo fui a sus proyectos a tomarles fotos para ponerlo en sus social media. Y cuando me estaban enseñando cómo estaban haciendo un puente, las, porque tú ves un puente y tú dices, mira, por ahí va la calle por encima, están los postes que lo aguantan y ya. Pero cuando están haciendo esos postes, ellos tienen que acabar igual de profundo de lo alto que quieren hacer el puente. Si tú te paras ahí en la orilla y tú miras que ese poste que maybe parece así, en realidad es así. Claro. Y la mitad está debajo de la tierra. Eso es lo que ayuda, ¿verdad? Después lo rellenan con concreto para crear la, crear la estabilidad. Y eso es lo que permite que ese puente no se mueva con el viento, que ese puente no se caiga por el peso de los carros. y así mismo nosotros tenemos que construir cuando estamos construyendo nuestras vidas. Maybe no se vea bonito porque eso no está ahí para que se vea bonito, eso está ahí para que sea firme y aguante el peso de lo que tú estás construyendo, de lo que Dios quiere hacer en tu vida y mira, cuando Dios nos llama y hemos hablado de esto, que Dios tiene llamados para cada uno de nosotros y tiene un trato especial con cada uno de sus hijos. Pero cuando Él te llama, Él no quiere que tú construyas alto y te extrayes y se venga abajo. Eso no es el punto del por qué Él te llamó, no es para quién es el que tiene más views, quién es el que tiene más likes, quién es el que tiene más fama. Esto se trata de que tú estés firme en Él porque la tormenta va a llegar, llega para el que construye la roca como para el que construye la arena. La diferencia es ¿dónde tú estás cimentado? ¿Cuán fuerte, cuán estable es esa foundation? Y eso requiere trabajo, como estábamos hablando. Esto no es mira ya, Dios me llamó, yo voy a hacer, ¿verdad? Ya yo acepté a Jesús y yo voy a empezar a construir y voy a empezar a ejercer mi ministerio y voy a empezar a construir una vida, pero no es lo que tú hagas, es dónde tú estás parado. No se puede construir para arriba si no se construye para abajo. Y eso va primero, tú no puedes empezar a construir la casa y después entonces decidir tienes que derrumbar. Hay que construir para adentro, hay que construir para abajo, hay que establecer solidez y yo siempre he dicho, el Señor no nos va a llevar a lugares donde nuestro carácter no nos pueda sostener. O sea, no podemos pretender que el Señor nos lleve a lugares altos y a plataformas increíbles si tenemos todavía un carácter que está en arena. No podemos esperar eso. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que sí, lo hemos hablado muchísimas veces, Dios lo puede hacer. Pero no te creas que lo está haciendo por ti. No. Lo está haciendo por el que está recibiendo lo que está saliendo de ti. Pero también el Señor te va a llevar si Él sabe que tú estando en la cima o estando abajo tú siempre obviamente tienes un corazón que siempre le va a dar gloria a Él. Y si no metemos para adentro, trabajamos internamente primero, olvídate. Ya. No podemos. Algo que mientras yo escribía era que como Valeria dijiste, las tormentas siempre van a venir. Siempre, siempre, y la palabra está clara que vamos a tener aflicciones, pero nosotros no tenemos que esperar a ese aviso, esa tormenta o a que te dé una noticia o algo para entonces tú empezar a construir. No. Empieza ya a prepararte desde el momento en que tú aceptes a Cristo en tu vida. Empieza a trabajar contigo mismo, empieza a trabajar en crear ese fundamento para cuando venga eso a atacarte, ya tú estés listo y digas, no, no, no. Yo tengo mis fundamentos, yo sé en quién yo creo y te estás nutriendo tú misma esa palabra. O sea, no debemos esperar a que llegue la tormenta para entonces decir, ok, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy a ir? Tú te imaginas, porque mientras estás diciendo eso me acordé de José, tú te imaginas que ellos trataran de guardar o buscar comida cuando ya la hambruna estaba ahí. tú tienes que aprovechar las vacas gordas y prepararte para entonces cuando venga esa temporada porque va a venir de alguna manera u otra. Y mira, Dios te va a cuidar y Dios va a proveer y Dios es un Dios bueno. Pero tú tienes, es de prudente prepararse y estar listo porque ya desde dos mil años atrás nos están avisando. ¿Para qué vas a esperar? Para ti. Otra cosa que me llamó mucho la atención y lo voy a dar de ejemplo es cuando habla de de quien construye su casa sobre la arena. No sé si brinqué. Así sé. ¿Qué te puedo decir? Cuando habla de construir sobre la arena y lo que la arena representa que la diremos que era la inestabilidad ¿Cuántos han ido a la playa? Yo amo la playa. Yo también. Yo no amo la playa pero he ido a la playa. A mí me encanta la idea de la playa. Vamos a hablar por ti. Pero la realidad de la playa. Podemos unirnos en oración por Valeria que no le gusta la playa. Pero lo que tú vas a decir justifica el por qué yo no... Ok. Y lo voy a comparar la playa con esto que estamos hablando. Cuando pensamos en la playa yo pienso en algo bonito. La playa es bella, la arena es bella. Pero también es algo que si no me limpio bien de ella me la voy a llevar a todas partes. ¿Verdad que sí? Y como pica. Y en el carro vas a tener la arena todavía tengo arena ahí. Todavía tienes de la... Sí, en el baúl. Ya pasó casi un mes ya casi. Cuando yo pienso en arena pienso en eso y cuando pienso en lo que el Señor nos está diciendo que vienen siendo las cosas del mundo las cosas de... Las cosas, ¿verdad? El pecado y todas estas cosas son cosas que se ven divertidas que se ven bonitas que se ven atractivas a nosotros. Pero son cosas que no las vamos las vamos a arrastrar a a todo. O sea, si yo llevo una vida pecaminosa sea que no vale con una limpiadita pasajera y ya. Yo tengo que hacer una limpieza profunda por medio del Espíritu Santo y el perdón de Cristo. Aleluya. Para que me limpie todo eso porque si yo no yo no le pido al Señor que me limpie completamente todo lo malo todo lo inestable que pueda haber en mí eso es algo que yo voy a arrastrar y que voy a llevar por todos lados sea en mi cuarto sea en el carro sea con mis amistades sea con mi familia es algo que voy a llevar a todos lados y que inconscientemente como había nos dicho la definición voy a dañar a otros y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Otra cosa que también yo pienso de la playa es cuando cuando caminamos yo en Isla Verde hay una playa que tiene arena y tiene roca seguro hay otros lugares que también lo tiene pero mejor lo de Isla Verde por dos razones porque iba mucho y porque me cae mucho en varias cosas cuando uno camina en la arena es bien difícil y más cuando está cuando está mojada se te tiran las piernas tú te sientes pesado tú sientes como que te hundes y así mismo en la vida en la arena vas a estar pesado vas a estar te van a hacer las cosas mucho más difícil aunque es bella la arena es bella y la fotito de las piernas en la arena es preciosa con la uña hecha todo el asunto pero realmente si vamos de eso eso te cansa te fatiga versus caminar en roca que es mucho más estable que te puedes caer en la roca claro que te vas a caer en algún momento te puedes caer pero también te puedes levantar y cuando te levantas no se te va a hundir la mano porque vas a tener la roca firma para sostenerte yo creo que me voy a adelantar un poquito pero es que lo tengo que decir estaba diciendo de eso de ser que tenemos que tener esa limpieza completa y yo pienso que hay un mal concepto o sea yo creo que la gente no entiende el nivel de en la cuestión de estar en dos mundos diferentes y lo que a mí me viene la gente de mi edad que conozco si Dios si esto si lo otro pero entonces vienes y me estás posteando cosas bebiendo y emborrachándote y tú no puedes estar en dos lados diferentes a la misma vez y yo creo que eso es algo que tenemos que entender tan grandemente porque es que como tú pretendes tener esa fundación firme cuando tú estás tu vida al garete pero entonces también quieres estar acá tú no puedes estar y la palabra lo dice no sé qué versículo es que habla de la fuente que brota si no puede una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la vez o sea no podemos estar en dos caminos diferentes Dios nos manda o es por aquí o es por allá te dice yo te puedo ayudar en este pero si te vas en allá y eso fue lo que me vino a la mente y es algo que tenemos que realmente entender y que nosotros queremos para nuestra vida o sea tú quieres que tu vida está alineada con Dios que tu vida sea una vida que te lleve a la eternidad o tú quieres estar constantemente como tú decías o sea abrumados tristes cuando vengan las tormentas no sabes qué hacer no donde tú quieres tu fundación yo pienso que la palabra clave es permanencia donde queremos permanecer porque no podemos querer estar de aquí para allá y que donde nos lleve el viento realmente yo quiero estar en la roca firme en la roca eterna de que es Cristo Jesús yo quiero estar ahí yo no yo si veo una roca con con arena o con algo pegado yo sé que si yo le echo agua se va la arena pero permanece la roca ¿verdad? y eso es lo que yo quiero yo quiero que cuando caigan los vientos que cuando caigan las tempestades que cuando azote fuerte que cuando se sacuda que cuando caiga siete mil rayos yo siga firme donde se supone que yo esté no que me lleve y otra cosa de la es que si me sigo metiendo en la arena no sabemos de la arena no sabemos de la arena no sabemos de la arena porque otra cosa que pensó la arena es que va para todos lados no tiene un lugar no tiene un lugar fijo y puedo pensar en que en que también en el mundo nosotros despojamos nuestra como nuestro sentimiento nuestros corazones nuestra todos nuestros recursos todos los tiramos a diferentes lugares sin sentido y cuando estamos en Cristo sabemos para donde va la cosa sabemos que estamos ahí estamos ahí en un solo lugar focus 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 no sé vamos a irnos de la arena porque vámonos para los para los ¿cómo se llama? para las multitudes estas bueno antes de antes de es verdad estábamos en orden sí estábamos en orden estamos bien estamos muy bien estamos bien no este verdad que que ya lo dijimos pero no se trata de simplemente saber se trata de conocer a Jesús conocer a Dios y obedecer y hacer poner en práctica lo que Él está diciendo y eso ¿verdad? mantenerte sobre la roca no es es algo es un trabajo constante tienes que autoexaminarte constantemente como estabas diciendo despojarte dejar que la sangre de Cristo te limpie requiere cargar tu cruz requiere rendirte completamente a Jesús todos los días todos los días no es es como cuando sorry vamos a volver a la arena cuando tú vas a la playa no 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 mira cuando tú vas a la playa que tú sabes que hay mucho hay playas que tienen la ducha ajá ajá que tú te puedes limpiar y te limpias los pies y whatever pero tú sigues caminando al parking y ahí hay más arena ajá es importante seguir sacándote la arena seguir sacándote la arena y es es eso like tú construir sobre la roca va a requerir un esfuerzo pero it's worth it vale la pena mil veces construir sobre la roca mira te lo digo yo te lo digo yo que yo construí mi vida sobre la arena y cuando vino la tormenta y cuando vino la lluvia y cuando vino los vientos literalmente pero también figurativamente ajá todo se fue al piso y tú tienes que no te puedes que no es insensato después que te sucede todo eso tú quieres volver a coger todo lo que se derrumbó y volver a construirlo otra vez en el mismo lado de la misma manera es cierto ya entonces no no estamos en la arena estamos en la tormenta so verdad personalmente yo tuve que ok vamos entonces a enfocarme en Dios enfocarme en en crecer en Él no a mi manera no a lo que me diera la gana y entonces tomar esa oportunidad mira ya que todo se derrumbó coge esa oportunidad de con la vida de Dios limpiar todo y entonces siéntate busca una pala y ponte a acabar y hay veces que no es simplemente limpiarnos superficialmente hay veces que tenemos tanta arena sobre nosotros que tenemos que quitarnos lo que sea que tengamos que quitarnos y botarnos todo y no sé por qué lo voy a decir pero hay veces que tenemos que salirle cosas para siempre cosas que están tan contaminadas por la arena por la inestabilidad por las cosas insensatas por las cosas incoherentes que tenemos que quitarnoslas y despojarnos de ellas para siempre cuántas ropas yo no he botado cuántos zapatos yo no he botado porque se me mete la arena que no la puedo sacar dentro de la suela por más que limpio 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 no sale para la basura hay que coger cosas y sacarlas para la basura no y es que si tú ves que algo no está funcionando por qué vas a seguir como dijiste o sea para qué volver cuando ya tuviste que o sea no funcionó vete a donde al único que te pueda ayudar y nosotros que tenemos miedo que no íbamos a tener de qué hablar no hay mucho de qué hablar bueno yo yo tenía miedo de qué vamos a hablar esto es bien obvio yo te dije a ti déjame vamos a fluir vamos a fluir mira hay otra cosa que quisiera tocar y lo toqué superficial hace un momento que es que nos vamos a caer y es normal porque a veces pintamos esto y no no queremos pintarlo como que esto es perfecto estos caminos no son perfectos van a haber caídas nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar siete mil veces y un poquito más es normal que suceda ahora cuando yo me caigo en la arena me pica me duele me sacudo se me queda marca y como dije ahorita me puedo llevar eso por ir para abajo me caigo en la roca y si puedo que me hago un tajito me saco un poco de sangre pero lo más bonito de eso es que cuando estamos en Cristo y nos suceden estas cosas se crean esos tajitos y cicatriza esa cicatriz es de testimonio para otro y yo creo que nuestra vida debe ser eso que cada caída que nosotros podamos tener cada tropiezo no esconderlo y no decir ah yo no he pasado por eso yo toda mi vida en la iglesia ha sido una vida cristiana perfecta de santidad de pureza no es así no es así y si decimos eso somos unas mentirosas poder decir mira sabes que yo he estado en el evangelio equis cantidad de tiempo y si mira estas son mis cicatrices me pasó esto y poder enseñarla y dar testimonio y dar gloria a Dios de las cosas que él hace porque si es normal que nos caigamos pero 100% garantizado que el Señor nos sana y que de donde nos sana Él lo usa para su gloria y impactamos a muchas personas no solamente porque tú te caes en la arena y tú no se lo dices ni a nadie te saco y sigo caminando pero cuando tú te caes en la roca que es un proceso de sanidad completo porque la arena no te va a sacar no te va a hacer una cicatriz pero la roca tal vez en la roca eso es que lo que yo pienso es la belleza de la cicatriz que testifica eso es lo que yo pienso en el evangelio que todo lo que pasamos aquí no es para mí nada más es para bendición de muchos y para gloria de Dios ahora ¿dónde estamos? cayeron lluvias soplaron vientos cuando Jesús terminó de decir estas cosas la multitud se asombraron de sus enseñanzas como hacer eso no pasaba se asombraron de sus enseñanzas porque lo que estaban enseñando no era normal es algo como que requería como tú dijiste esfuerzo y por eso es que esa gente se asombraron porque decía pero ¿qué pasa de este? antes de ir ahí quisiera este no, no, no quiero mencionar algo porque la ley ¿verdad? cumplir la ley los maestros de la ley tú tenías que hacer ciertas cosas para la salvación eso es construir sobre la arena no hay nada que tú puedas hacer fuera fuera del esfuerzo que estábamos hablando de buscar más de Dios de aprender más de Dios de aplicar lo que Dios te ha mandado hacer eso no te salva tus obras no te salvan pero tus obras le dan honra y gloria a Dios el tú arrepentirte ¿verdad? cuando te limpias y whatever el tú arrepentirte y recibir la gracia de Dios eso es construir sobre la roca eso es lo que te salva las obras de por sí sola sin ese arrepentimiento sin ese sin haber recibido esa gracia eso es no es estable porque cuando falles ¿qué va a pasar con tu salvación? quería mencionar eso antes de continuar eso es lo que eso es lo que estábamos hablando que cuando fallamos es bonito poder levantarnos sosteniéndonos desde la roca y no desde la arena porque cuando me sostengo desde la roca yo no estoy poniendo riesgo en esa salvación porque el Señor nos abraza nos ama y nos perdona y no es que lo vamos a tomar como un juego como voy a caer se te ve se me ha caído es que cuando suceda porque sucede tú no planeas caerte pero cuando sucede él está ahí él está ahí él sigue siendo la roca firme por eso es una roca firme él sigue siendo esa roca firme tú te caíste pero él no se cayó así es él sigue ahí y es como que saber que él está ahí saber que él está ahí a veces nosotros queremos tirar por otro lado pero realmente siempre que nosotros queramos sostenernos de él él siempre va a estar ahí yo tengo aquí que va más o menos a eso mismo que es que el lugar donde tú corres cuando viene una tormenta un indicador de tu fundación ¿a dónde tú estás corriendo cuando viene una tormenta a tu vida? estás corriendo donde Dios a las rocas que es el que te va a sostener como dice el marido que no se cae o estás corriendo hacia la arena hacia el mundo que lo que te da es momentos agradables porque a veces ni bonitos o sea ¿a dónde tú estás corriendo? todo es es efímero está aquí el otro día ya ha cambiado completamente y es totalmente diferente y ya no hay estabilidad el mundo no te va a dar la paz como te la da Dios no es fíjate no me mire porque tú me mire no sé esperando que yo diga no sé ya yo dije que vamos a pasar para el 18 de la 28 sí verdad yo interrumpí es que yo dije diante nos quedamos ahí pegados con la arena es que la arena si tú piensas en la arena es demasiado tienes para jalar con la arena es cierto es demasiado pero si vamos a hablar sobre entonces la reacción el asombro de la gente porque como estabas diciendo tú no habían escuchado algo así antes no es que cuando Jesús habló habló con una autoridad que ellos mismos se preguntaban ¿por qué usted habla con esta autoridad? ¿quién se cree este? sí o sea este hombre nos acaba de decir cómo orar nos acaba de decir que tenemos que darle otra mejilla nos acaba de decir mira tú no eres quien para juzgar a nadie cuando tú tienes una big en tu ojo lo que él dijo antes de no fue light no fueron sí porque estamos haciendo todo bien y se hace esto y y ¿verdad? este tú tienes el poder él no nos estaba empoderando de la manera que ellos pensaban que lo iba a hacer que lo iba a hacer sí pero todas las enseñanzas de Jesús todas las enseñanzas de Jesús él la hizo con amor pero con una autoridad que yo te aseguro que ninguno antes había tenido porque era una autoridad única única porque es como una autoridad con amor qué sé yo era como que él te podía decir te va a hundir te va a hundir te lo decía con todo no hagas eso papito y te va a dar la ruta y te dejé no este él vino a virarles el mundo a virarles sí a cambiar de todo a mí me verdad no quiero salirme de la línea pero mencionar fue tan fuerte lo que él dijo antes de que era mira no se trata de solamente no adulterar en la definición que ustedes tienen si tú te lo imaginas y lo piensas ya lo hiciste sí él vino a cambiar todo todo lo que ellos tenían establecido a romperles el molde en su cabeza y esto pero si hay algo también importante con las enseñanzas de Jesús que aunque sean con autoridad y que nos podamos asombrar y nos pueda chocar yo el viernes predicaba y decía hay veces que yo quiero coger partes de la biblia y desaparecerlas porque realmente chocan yo a veces leo la biblia y dije ay Dios mío si voy a zancar esta página que te vas a hacer pero pero no podemos hacerlo es porque y yo creo que si no nos causa eso la biblia pues no la estamos leyendo como es porque realmente Jesús vino a eso a confrontar nuestro corazón y a llevarnos a vivir a un estándar que no es el estándar del mundo porque si fuera el estándar del mundo que mame no es así él nos vino a confrontar porque dentro de que nos confronta él saca lo mejor de nosotros dentro de que nos confronta él puede perfeccionar su imagen en nosotros y entonces si hay veces que hay cosas que quisiera como borrarla y sacarla pues porque no me agradan mucho porque son difíciles de hacer pero también sé que todas las enseñanzas de Jesús son por amor a mí y las debo tomar en serio totalmente en serio ¿por qué? porque si las tomo en serio puedo establecer mi vida y puedo tener una vida firme estable y poder ¿verdad? caminar aunque me pueda caer en algunos momentos es eh ya sé cómo pararme eh ya sé eh no estoy sola eh vino la prueba no estoy sola vino la es así este es el evangelio que estamos predicando mhm tranquilos que no arrancan ninguna página están aquí toditos no estoy intacta estoy intacta este todo tiene una fundación como hemos hablado todos y yo te digo que a mí mira hasta esta mañana me venían cosas era como que un carro no puede correr si no está construido como se supone un edificio no se mantiene firme si no está construido bien un bote no se puede mover bien o flotar si no si no está construido de la manera que se supone que se construya nosotros no podemos vivir como debemos si no tenemos nuestra fundación firme en Dios y su palabra y a veces la fundación que más necesitamos que esté establecida es la menos que está es como que que nosotros como cristianos que sabemos que las tormentas van a venir vamos a hacer para que nuestra fundación esté sobre la roca todo todo vuelve a nuestras decisiones todo vuelve a nuestras acciones lo escuchamos pero lo vamos a hacer simplemente eres tú y Dios actuando pero Dios no puede y esto yo creo que lo he dicho como que Dios no te va a obligar a hacer nada Dios no lo va a hacer por ti tú tienes que estar dispuesto a moverte y hacerlo si realmente tú quieres que cuando venga cualquier cosa hacia tu vida tú poder estar firme yo creo que todos queremos eso yo creo que todos queremos estar porque sabemos que las situaciones que vamos a tener en el mundo no son fáciles no son fáciles pero tenemos la herramienta que necesitamos para poder combatirlas cuando lleguen a nuestra vida no son fáciles y nos van a tocar a todos lo hablamos al principio le llega el justo y le llega el injusto le llega el que lo hace bien al que lo hace mal no podemos decir a él le pasan menos que a mí y nos va a tocar a todos nos toca a todos todos en algún momento sufrimos decepción todos en algún momento alguien se nos baja de nuestra vida todos en algún momento perdemos un familiar todos en algún momento sufrimos traición todos 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 en algún momento pasamos por escasez todos en algún momento todos mira todos todos pasamos por esto ahora ¿cómo lo pasamos? ¿cómo lo pasamos? esa es la real pregunta ¿cómo lo vamos a pasar? ¿lo quieres pasar con inestabilidad? adelante ¿lo quieres pasar con alguien de tu lado y con una roca firme eterna? porque eso lo dice eterna esto es algo eterno esto no es que hoy sí mañana no eso es eterno eterno esto es algo eterno y eso es lo más lindo que es eterno yo tengo algo que quisiera compartir dale este que quiero a los que nos están oyendo y los que nos están viendo eh Salmo 127.1 que dice si el Señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo y eso es bien duro de escuchar porque nosotros queremos como que ¿verdad? queremos accionar queremos movernos pero si no tenemos al Señor como arquitecto como capataz como diseñador de nuestra vida estamos decorando una casa de cartón y ni eso dice que en vano o sea que en vano es que nada exacto por eso no existe nada sopla y se derrumba ¿de qué vale tener cortinas bonitas tener decoración bien linda si estás construyendo en vano porque no tienes a Dios como el líder de tu vida quien te dirige quien diseña y esto Dios mío venimos machacando esto desde el primer episodio pero si porque se trata de esto pero si tú no te alineas con Dios estás como un barco a la deriva donde sopa el viento pues ahí tú te vas donde vaya la corriente pues ahí tú te vas y no tú necesitas firmeza en tu vida y eso solo te lo puede dar Dios totalmente y Jesús tuvo autoridad para decir estas cosas y hablar sobre estas cosas porque él tiene una conexión única con Dios y esa misma conexión nosotros la podemos tener esa misma autoridad nosotros la podemos tener para cuando venga el día difícil poder decir la palabra y que las cosas sucedan cuando venga tribulaciones malos pensamientos di la palabra háblate háblate el salmista lo hacía muchas veces le recordaba a su alma que la adorara o sea hazlo pero no lo puedes hacer si no lo conoces no lo puedes hacer si no lees no lo puedes hacer si no estudias no lo puedes hacer vamos a vamos a hacer como el fundamento para adentro vamos a crear solidez en nuestro interior antes de querer pedirle al Señor posicioname aquí posicioneme allá regalame esta casa ya por el amor a Dios por el amor a Dios esos son sprinkles en el sunday de tu vida esos son sprinkles que pasa que pasa tenemos que estar firmes en el conocerlo a el para conocer su voluntad o sea cuando nosotros conocemos al Señor tú lo conoces y tú sabes cuáles son los ángeles del corazón del Señor tú conoces su voluntad y tú vas a mirar más como que queriendo agradar el corazón del Padre y eso te va a llevar a tener una vida plena imagínate van a llegar al problema tú vas a estar pleno vas a estar pleno vas a estar tranquilo no es que no vas no te vas a no vas a estar pleno vas a estar completo exacto ya imagínate de eso que tú que estemos firmes sobre la roca eterna voy a seguir siendo la roca eterna me gusta esa eternidad me gusta eso este estás hablando de esa verdad de esa importancia que es el conocer y tener esa relación con Dios y no sé me vino a la mente pero yo personalmente pienso que en nosotros poder tener acceso a la palabra es un privilegio ya porque hay lugares hay gente que no pueden tener eso accesible como nosotros lo tenemos y nosotros que lo tenemos no lo queremos usar tenemos que aprovechar las cosas que Dios nos ha dado y que tenemos la oportunidad gracias a Él a tener ese acceso simplemente y no sé por qué lo estoy diciendo pero yo creo que tenemos que reconocer la importancia de las cosas la importancia porque Él nos dice miras esto miras lo otro like Él lo sabe todo me gusta eso que valoremos valoremos su palabra no tomemos no tomemos nada por sentado no tomemos esto por poco o sea todas estas páginas contienen palabra de Dios a veces decimos ay que Dios no me habla está ahí y aquí y en todos lados y ahora está digital ahora hay tantas formas de poder leer la Biblia y a veces nosotros no le damos el valor que realmente tiene es como que ah un libro más vamos a leerlo cuando nos toque esta alegría vamos a buscar la palabra alegría por la Biblia así no funciona así no funciona vamos a darle el valor que se merece y vamos a fundamentarnos sobre la roca bueno así que agarren sus palas no tengo una mía ¿quieres que Dios te hable? agarra tu pala la palabra de Dios es tu pala ya tengo un mensaje para ti y vamos y vamos a construir sobre la roca como ya hemos dicho mucho hoy requiere esfuerzo no va a ser fácil requiere tiempo pero vale la pena es lo mejor que tú puedes hacer es estar firme estar estable estar con Dios de la mano y que sea Él el que le dé esa estabilidad a tu vida que tú necesitas que tú no puedes crear por ti mismo así que agarra la tuya y ponla en práctica lo más importante es ponerla en práctica así que gracias por estar con nosotros en este episodio un abrazo a todos los estaremos leyendo si nos dejan un comentario compartan vamos a bendecir vidas que de eso se trata todo esto así que Dios les bendiga a todos bye gracias a todos por estar con nosotros en este episodio de Brunch de Vida esperemos que sea de bendición para todos ustedes y no olviden darle like share y comenten el episodio estará disponible en YouTube como Worksheet Includer y estará en las plataformas digitales de audio Spotify y Apple Podcast en Let's Speak Live así que síguenos en las redes sociales en Instagram como Worksheet Includer y Brunch de Vida claro que sí Dios les bendiga